¿Listo? Entonces, hoy día, como les comentaba, vamos a ver la primera parte del repaso. En este caso vamos a abarcar los tres primeros temas y vamos a comenzar con biomecánica y biodinámica. Entonces, biomecánica. Acuérdense que biomecánica vendría a ser una subdisciplina científica, básicamente, que va a tener la función de estudiar las estructuras de carácter mecánico de nuestro organismo específicamente y las fuerzas que van a actuar sobre estas estructuras. ¿Se acuerdan cuáles eran esas estructuras? Huesos, músculos y articulaciones, ¿no? Principalmente esas estructuras era la que íbamos a estudiar en la biomecánica. Entonces, la biomecánica, acuérdense que tiene subdisciplinas, que esto sí lo he visto en algunos exámenes pasados y también lo he visto en los ejercicios de su reforzamiento que me han mandado, así que ojo con esto que les puede venir. La biomecánica médica, ¿qué te va a estudiar? Te estudia las patologías y te plantea soluciones para estas patologías. Obviamente, las patologías que van a estar relacionadas con las estructuras mecánicas, músculos, articulaciones, huesos, ¿no? O sea, más que todo fracturas, todo eso. En este caso, habíamos visto el ejemplo de este chico, ¿no? Que perdió a ambos miembros y una de las soluciones que plantea la biomecánica médica es realizar estas prótesis para que pueda mantener su autonomía en cierto grado, o sea, su independencia en cierto modo. Obviamente, no va a ser lo mismo de cuando tenía ambos miembros, pero esto le permite por lo menos realizar sus actividades diarias, tal vez de una manera más dificultosa, pero al fin y acabo puede realizarlo por sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la biomecánica médica. Plantea soluciones frente a una patología que en este caso sería esta de aquí, ¿ya? Luego, la biomecánica deportiva está más enfocada en mejorar el rendimiento a través de técnicas y el uso de complementos. Por eso es que les comentaba que todos los ejercicios que realizan, ya sea específicamente para piernas o brazos, están diseñados de tal manera de que van a hacer trabajar esos grupos musculares de esos músculos que ustedes quieren mejorar o quieren desarrollar. Entonces, esas técnicas o estos ejercicios no son ejercicios cualquiera, sino que se ha diseñado de tal manera de que se trabajen esos músculos. Igual también se utilizan lo que son los complementos, o sea, las pesas, las máquinas, todo eso también te ayuda a mejorar tu rendimiento. Entonces, eso te evalúa la biomecánica deportiva. Y en tercer lugar, teníamos la biomecánica ocupacional que te evalúa o estudia la interacción de nuestro cuerpo con los elementos que nos rodean. Por ejemplo, mesas, sillas, zapatillas, etcétera, ¿no? Ya sea en el trabajo, en el hogar o en la universidad, etcétera. Y habíamos visto lo que era la ergonomía. Acuérdense de la columna vertebral. En la columna vertebral, acuérdense que tienes 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias, que sumadas me dan 33, acuérdense. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. ¿Ya? Acuérdense también que la columna vertebral no es recta como tal, sino que tiene ciertas curvaturas que son fisiológicas. Estas curvaturas son así porque permiten descomponer las fuerzas que actúen sobre la columna para que no se concentre en un solo punto. Acuérdense también que cuando una silla no está diseñada adecuadamente, lo que va a ocurrir es que si tú pasas mucho tiempo sentado, la fuerza se va a acumular en un solo punto, principalmente a nivel lumbar. ¿Ya? Y eso va a comenzar a producir dolor. Por eso es que se crean las sillas ergonómicas, ya las sillas ergonómicas, que me van a generar un refuerzo lumbar a nivel de L2, L4. ¿Ya? Por si les pregunto. Y también acuérdense que la desviación de la curvatura de la columna se conoce como escoliosis. Por otro lado, tenemos lo que es el momento. El momento vendría a ser la masa en movimiento y acuérdense muy bien que cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. Su momento no existe. ¿Y cuál es la fórmula para llegar al momento? Pues masa por velocidad. Y la unidad de medida, kilogramos por metros por segundo. Entonces, momento, masa en movimiento. No se mueve, su momento no existe. Fórmula, masa por velocidad y unidad de medida, kilogramos por metros por segundo. Con respecto a la segunda ley de Newton, acuérdense que la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. De tal manera de que la aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Si nosotros reemplazamos esto, nos quedaría que la fuerza es igual a masa por velocidad entre tiempo. Pasamos el tiempo al otro extremo de la ecuación y nos quedaría que fuerza por tiempo es impulso y masa por velocidad es momento, lo que habíamos visto. De esta manera teníamos este ejemplo. Tenemos un objeto de 2 kilogramos. Si calculamos su momento, vemos que el momento es igual a masa por velocidad. Vemos que la masa es 2 kilogramos, pero la velocidad es 0 porque está en reposo, siendo su momento 0. En cambio, si se aplica una fuerza externa por determinado tiempo, lo que va a generar es que el momento de este objeto cambie. Es decir, si le aplica un impulso a este objeto, va a cambiar su momento, va a haber una variación. Por eso es que pasa de 0 a 20 kilogramos por metros por segundo. Por eso, en una colisión, si un objeto experimenta una fuerza por un determinado tiempo, es decir, experimenta un impulso, esto va a ocasionar una variación de su momento. Y el impulso experimentado siempre es igual a la variación del momento. O sea, el impulso siempre va a ser igual a la variación del momento. Si acá es 30, acá va a ser 30. Si acá es 40, acá es 40. Y eso es con respecto a biomecánica. De ahí vamos a ver algunos ejercicios sobre esto. Y si tienen alguna duda, si no, para pasar a biodinámica. Un ratito, denme 5 minutos. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos a biodinámica. No se preocupen, debemos ver algunos ejercicios con respecto a esto. Esto sí, tienen que recordar. La energía mecánica vendría a ser la energía que puede almacenar un cuerpo para realizar un trabajo. Esta se divide en dos. Energía potencial y energía cinética. Esta fórmula, acuérdense, que la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Si es que la gravedad no les dan el valor específico, o sea, no solamente le dicen 9.8. Si es que no le dicen eso, ya suman que es 10. Pero si les dan un valor específico, ahí ya utilizan el valor que les den en su ejercicio. Luego, la energía potencial elástica es igual a un medio de una constante por la distancia al cuadrado. O sea, la distancia que se ha estirado, básicamente. Y la energía cinética vendría a estar en relación con lo que es el movimiento. Todo objeto que se mueve va a presentar energía cinética. Esta fórmula, también recuerden, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y tanto trabajo como energía potencial y energía cinética tienen la misma unidad de medida que vendrían a ser los joules. Entonces, acuérdense, energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura. Como su mismo nombre dice, gravitatoria. O sea, a utilizar la gravedad, masa de gravedad, altura. Esta creo que no la van a ver mucho, pero igual, acuérdense por si acaso, un medio de una constante por la distancia al cuadrado. Y la energía cinética, esa también tiene que acordarse sí o sí, es un medio por masa por velocidad al cuadrado. Un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y está en relación con el movimiento. Todo objeto que se mueve tiene energía cinética. Y ahora vamos a pasar al tejido muscular. Y esta es una parte más médica. En este caso, el tejido muscular es uno de los grandes tejidos, junto con el tejido epitelial, el tejido conectivo, etc. Que tiene bastantes funciones. El tejido muscular está en relación con lo que es, por ejemplo, la locomoción. La locomoción. Es decir, con el movimiento. Para poder realizar estos movimientos, voy a utilizar lo que es el tejido muscular. También el tejido muscular es importante porque se va a encontrar a nivel del corazón, a nivel cardíaco. Va a recubrir, básicamente, la cavidad cardíaca para poder generar presiones. Y de esta manera, poder bombear la sangre. El tejido muscular también se va a encontrar en las paredes de algunas arterias. Igualmente, se va a encontrar a nivel del tracto gastrointestinal. Y también se va a encontrar en las vías respiratorias. O sea, el tejido muscular básicamente va a estar en todos lados. Va a ser importante porque va a ser que mis órganos puedan cumplir sus funciones, básicamente. Entonces, va a servir para la locomoción, para el movimiento de mis músculos. Va a estar también en el corazón para generar presión y bombear la sangre. Va a estar recubriendo las arterias. También va a estar recubriendo lo que es el tracto gastrointestinal. Va a estar recubriendo las vías respiratorias. Entonces, el tejido muscular es bastante importante. Como pueden ver, tiene muchas funciones. Y se encuentra en varios órganos. Y aquí teníamos como que un glosario donde hacíamos una similitud entre ciertas palabras. Por ejemplo, una fibra muscular es una célula muscular. O sea, cuando hablemos de una fibra muscular, estamos hablando específicamente de una sola célula. El sarcolema vendría a ser la membrana plasmática. El sarcoplasma es el citoplasma. Y el retículo sarcoplásmico vendría a ser el retículo endoplasmático liso. Y los miofilamentos también se denominan como microfilamentos o simplemente filamentos. Y bueno, nosotros podríamos clasificar el tejido muscular dependiendo de la disposición de los filamentos delgados y de los filamentos gruesos. Por ejemplo, los filamentos delgados. ¿Se acuerdan a quién teníamos en los filamentos delgados? Actina. Muy bien, la actina era la principal. ¿Se acuerdan de otros? Actina. Bueno, entonces, la actina es la principal de los filamentos delgados, el más conocido y el que está más involucrado en la contracción muscular. Pero acuérdense que también teníamos troponina, que era un trímero y tenía troponina T, troponina C, troponina I. Y también teníamos a la tropomiocina. Entonces, esos tres eran los filamentos delgados más conocidos. Tropomiocina, troponina y actina. Y dentro de los filamentos gruesos, teníamos principalmente a la miocina. ¿Ya? Entonces, estos dos filamentos, si se disponían de cierta manera, me iban a conformar un tipo de tejido muscular. Por ejemplo, si lo hacían de forma reticular, es decir, como formando redes, esto iba a ser un tejido muscular liso. Pero si formaban estrías, o sea, era un patrón más lineal, como formando estrías, esto podía dividirse en dos. Entonces, si se encontraba a nivel cardíaco, se iba a denominar como tejido muscular estriado cardíaco. Simplemente tejido muscular cardíaco. Y si estaba a nivel del hueso, eso se iba a denominar como tejido muscular estriado esquelético. ¿Ya? Y esas son las tres formas de tejido muscular que íbamos a encontrar. O la clasificación. Tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. Entonces, dentro de las características de cada uno de estos, tenemos que, por ejemplo, el tejido muscular estriado esquelético, las células iban a ser unas células cilíndricas y multinucleadas. ¿Ya? Varios núcleos. Uno, dos, tres núcleos, por ejemplo. Estos núcleos también iban a ser periféricos, a diferencia del tejido muscular liso que ahorita vamos a ver. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, las células son más alargadas, se bifurcan, o sea, se ramifican en dos, y tienen un núcleo o dos núcleos. ¿Ya? Entonces, no es multinucleado, tiene uno o dos núcleos. Y en el tejido muscular liso son pequeñas células fusiformes, como si fueran sacos. Tienen un núcleo central y no tienen estriaciones. Entonces, tejido muscular liso, pequeñas células fusiformes, no tienen estriaciones y tienen un solo núcleo central. A diferencia del tejido muscular estriado esquelético, que es multinucleado, tiene estrías y su núcleo va a ser periférico. Entonces, esquelético, periférico, liso, central. Y el tejido muscular estriado cardíaco tiene células alargadas también, pero bifurcadas, se ramifican, y tienen uno o dos núcleos. Por respecto a la rapidez de la contracción y relajación, vemos que en el tejido muscular estriado esquelético es rápida, en el tejido muscular estriado cardíaco también es rápida, y el tejido muscular liso es lento. Por eso es que, para que pase la comida por el intestino, demora bastante, ¿no? Demora cierto tiempo, porque es una contracción y relajación lenta. En cambio, el tejido muscular estriado esquelético es más rápido. Si yo hago esto, ¿no? Es rápido. Igual el tejido cardíaco, ¿no? Y si es voluntario o involuntario, si yo estoy haciendo esta voluntad, obviamente el tejido muscular estriado esquelético va a ser voluntario. El tejido muscular estriado cardíaco yo no lo controlo. ¿Acaso tú puedes parar tu corazón ahorita? ¿O puedes aumentar tu frecuencia cardíaca a voluntad? Obviamente, en ciertas situaciones, cuando los ejercicios aumentan, pero es porque estás haciendo ejercicio. Pero ahorita estoy en reposo y quiero aumentar mis latidos. No voy a poder hacerlo porque es involuntario. Y el tejido muscular liso, vemos que también es involuntario, ¿no? Eso es una forma, una vista general con respecto al tejido muscular. Ahora vamos a hablar específicamente del tejido muscular estriado esquelético. Acuérdense que el músculo, o sea, el músculo completo, se divide en fascículos, ¿no? Los fascículos van a estar compuestos por fibras musculares. Las fibras musculares van a estar compuestos por miofibrillas. Y las miofibrillas van a estar compuestos por miofilamentos. ¿Ya? Es como si fuera de mayor a menor. El músculo va a estar compuesto por conjuntos de fascículos. Cada fascículo va a tener fibras musculares. Las fibras musculares van a estar compuestas por un conjunto de miofibrillas. Y las miofibrillas van a estar compuestas por miofilamentos. ¿Ya? En el caso de las fibras musculares, estas van a ser como si en sitios... Sitios multinucleados. Multinucleados. O sea, las fibras musculares se denominan así porque son, digamos, el resultado de una fusión de células precursoras que se van a unir y van a formar una sola célula. Es como decir, tengo un precursor de los miocitos que vendría a ser la fibra muscular, que son los mioblastos. Y si yo tengo tres mioblastos y se fusionan, cada uno de estos mioblastos va a tener un núcleo. Entonces, si yo fusiono tres, ¿qué voy a tener? Tres núcleos. Entonces, la célula resultante que vendría a ser la fibra muscular se le denomina como sinsitio multinucleado porque es una sola célula que tiene varios núcleos. ¿Ya? Por eso es que a la fibra muscular se le denomina como sinsitio multinucleado. Por otro lado, las fibras musculares no es que estén sueltas por aquí o sueltas por allá, sino que van a estar ordenadas, van a estar empaquetadas de manera muy correcta, muy adecuada. ¿Ya? Cada una de estas fibras musculares va a tener un tejido conectivo que lo va a rodear. Entonces, si a mi fibra muscular veo que le está rodeando un tejido conectivo que lo está cubriendo, a esto se le denomina como endomicio. O sea, el endomicio vendría a ser el tejido conectivo que me va a cubrir a cada una de estas fibras. ¿Ya? Entonces, todo eso sería endomicio, endomicio, endomicio. Si yo veo que ese tejido conectivo me está cubriendo a un fascículo, es decir, a un conjunto de fibras, esto se le va a denominar como perimicio. ¿Ya? Perimicio. Entonces, todo esto que me está cubriendo al fascículo o al conjunto de fibras musculares se le denomina como perimicio. Y si ya ese tejido conectivo me cubre a todo el músculo, ya estoy hablando de epimicio. Entonces, endomicio me cubre una fibra muscular. Perimicio me cubre a un conjunto de fibras musculares o fascículos. Y epimicio me cubre a todo el músculo. Ahora tenemos el sarcoplasma, que vendría a ser el citoplasma. ¿Se acuerdan que en la clase les comenté que el sarcoplasma se dividía en filamentoso y no filamentoso? En el filamentoso encontramos, como decía su nombre, los filamentos delgados y gruesos, que básicamente era aquí donde se iba a realizar donde iba a estar el aparato contractil. En cambio, en el no filamentoso iba a tener ciertas estructuras que me iban a apoyar a la contracción, pero que no intervenían directamente. Como, por ejemplo, las mitocondrias, los tubulos T, el retículo sarcoplásmico, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar sobre el aparato contractil. Entonces, nosotros teníamos nuestra fibra muscular. La fibra muscular estaba compuesta por un conjunto de... ¿Se acuerdan? Me acabo de decir hace un momento. Miofibrillas. Muy bien, miofibrillas. Y las miofibrillas iban a estar compuestas por un conjunto de filamentos. En las miofibrillas, nosotros vamos a encontrar unas segmentaciones, unas líneas que van a segmentar a las miofibrillas. A esto se le denominan como línea Z. Y entre dos líneas Z, yo iba a encontrar a una estructura bastante importante, que vendría a ser el sarcómero. Entonces, entre dos líneas Z, yo voy a encontrar al sarcómero. El sarcómero vendría a ser la unidad mínima funcional contractil del tejido muscular. Y aquí tenemos una imagen donde se ve el sarcómero y cómo está estructurado. El sarcómero va a tener, o va a estar compuesto por bandas, básicamente. Bandas A, bandas H, y bandas I. también denominadas como bandas claras, van a ser estas de aquí. Estas de color rojo, estos rectángulos rojos, vendrían a ser las bandas I. Las bandas I van a estar compuestas por actina. Las bandas I también van a tener dos orientaciones. Uno que va a estar dirigido hacia la línea Z, y otro que va a estar dirigido hacia la línea M. Hacia la línea Z se va a unir, y se va a unir a través de, bueno, eso es solo como dato adicional, a través de una proteína, que es la alfa-actinina. Entonces, la alfa-actinina va a permitir que mi actina se una a la línea Z. Por otro lado, la parte que está orientada hacia la línea M va a ayudar a la formación de las bandas A. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, la banda I va a estar formada por actina. Las bandas A, por su lado, las bandas A van a estar formadas por miocina. Pero aquí hay algo importante a mencionar. Si se dan cuenta, todo el rectángulo azul vendría a ser la banda A. Ya, todo el rectángulo azul vendría a ser la banda A. Si consideramos solo su longitud, o sea, toda la longitud, esto vendría a ser miocina, solo miocina. Pero si vemos esta parte de aquí, y se dan cuenta, aquí hay una superposición entre la actina y la miocina. O sea, el rectángulo rojo está sobre el rectángulo azul. Aquí, esto se le denomina como superposición. En otras palabras, la actina está ayudando a la miocina para formar la banda A. Por eso es que se dice que la banda I, o mejor dicho, la actina, forma las bandas I, pero también ayuda a formar a las bandas A. Ya, entonces, bandas A, rectángulo azul. Banda I, rectángulo rojo. Y las bandas H, las bandas H vendría a ser esta parte del rectángulo, que solo es miocina. Entonces, las bandas H, sí, es solo miocina. Y aquí tenemos el sarcómero relajado y el sarcómero contraído. Esto sí puede ser que les pregunten, así que, ojo con esta parte. En el sarcómero relajado, vemos la longitud de la banda I, que está de este tamaño, más o menos. Vemos la longitud de las bandas A, y está de este tamaño también. Y vemos la de la banda H, que también está, si se dan cuenta, está como que un poco más enlongada. En cambio, el sarcómero contraído, si se dan cuenta, miren, miren la diferencia entre el sarcómero de aquí, perdón, entre la banda I de aquí y la longitud de la banda I de aquí. Se nota la diferencia, ¿verdad? Aquí es más pequeña la longitud. Si vemos la banda H, igual, miren la longitud de aquí, y aquí está mucho más pequeño. Pero miren la banda A, si se dan cuenta, la banda A casi no sufre cambios. No hay un cambio en su longitud, básicamente. Por eso, durante la contracción, durante la contracción muscular, las bandas I y la banda H se acortan. Pero la banda A no cambia su longitud. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Y aquí es un resumen, básicamente, de todo lo que habíamos visto. Tenemos nuestro músculo. Este músculo va a estar formado por fascículos. Si sacamos un fascículo, vamos a ver que el fascículo está formado o compuesto por fibras musculares. O sea, cada uno de estos vendría a ser una fibra muscular. Si sacamos una, nos vamos a dar cuenta que la fibra muscular va a estar compuesto por miofibrillas. ¿Ya? ¿Y por qué era un sinsitio multinucleado? Porque tenía varios núcleos y era el resultado de la formación de células precursoras. ¿Se acuerdan? Las miofibrillas, a su vez, si sacábamos una miofibrilla, nos íbamos a dar cuenta que iba a estar compuesto por miofilamentos. Estas miofibrillas iban a estar segmentadas por línea Z. Entre dos líneas Z íbamos a encontrar al sarcómero, que es la unidad mínima funcional contractil del tejido muscular. Este iba a estar compuesto por bandas I, que iba a estar constituida por la actina, bandas A, que está formada por la miocina, y bandas H, que es netamente miocina. ¿Ya? Y este es un resumen bastante interesante sobre todo lo que habíamos hablado. Ahora vamos a hablar acerca de gases 1. Antes de pasar a hablar sobre la mecánica de respiración, acuérdense que nosotros a nivel de las vías respiratorias bajas íbamos a encontrar unas estructuras de forma sacular que vendrían a ser los alveolos, acuérdense. Estos alveolos iban a ser importantes porque iban a ser los principales encargados de realizar el proceso de hematosis. ¿Ya? Acuérdense que nosotros cuando inspiramos estamos inspirando una mezcla de gases, principalmente el oxígeno, vamos a utilizarlo porque va a pasar desde el alveolo hacia el capilar sanguíneo por una gradiente de presión. Igual, el CO2 hace lo contrario, pasa del capilar sanguíneo hacia el alveolo para ser eliminado a través de la expiración. A eso se le conoce como hematosis. Y ahí tenemos que hacer la diferencia entre la respiración y ventilación. Recuerden, ventilación es un proceso más mecánico que involucra la entrada y salida de aire. ¿Ya? Es un proceso mecánico. En cambio, la respiración digamos que ya es un proceso algo más químico porque aquí ya está involucrando lo que es el intercambio de gas. Aquí ya involucra lo que es el intercambio entre oxígeno y CO2 y esa es la principal diferencia entre respiración y ventilación. ¿Ya? Ventilación es más mecánico. Por eso es que se le llama mecánica de la ventilación. Entonces, la ventilación vamos a tener dos movimientos. Un movimiento cuando estamos en reposo y otro movimiento cuando estamos en una respiración más forzada. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Cuando estamos en reposo, o sea, una respiración normal, vamos a utilizar principalmente un movimiento diafragmático. Es decir, que vamos a utilizar un solo músculo que vendría a ser el diafragma. En este caso, durante la inspiración, el diafragma se contrae y se va hacia abajo. Se va hacia abajo porque va a dejar que el pulmón, como se va a expandir, va a ocupar más espacio. Entonces, el diafragma se va hacia abajo para que pueda ocupar el pulmón ese espacio. Esto es un proceso activo. ¿Por qué? Porque el diafragma se está contrayendo. Está utilizando energía para contraerse. Por eso es un proceso activo. Hay contracciones o fibras musculares. En cambio, durante la expiración, vemos que el diafragma se relaja y se va hacia arriba. Esto es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque se está relajando y así mismo, si se dan cuenta, aquí tenemos el contenido de la cavidad abdominal y este mismo contenido impulsa al diafragma para que vuelva hacia arriba. Por eso es un proceso pasivo. Acuérdense de eso bien porque también preguntan. Durante la inspiración, proceso activo con respecto al diafragma. Expiración, proceso pasivo. Por el otro lado, tenemos al movimiento costal. El movimiento costal va a estar en relación básicamente con elevar la caja torácica, elevar el tórax o descender el tórax. En este caso, vamos a dividir en músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Como su mismo nombre lo dice, son músculos que van a intervenir durante la inspiración y vamos a poder dividirlo en regiones. Por ejemplo, la región costal vamos a encontrar los músculos intercostales externos. Acuérdense, si comenzaba con i, yo tengo que ver lo contrario, o sea, externos, e. Más o menos así yo lo puedo recordar. Por ejemplo, inspiratorios comienza con i, externos comienza con e. O sea, está bien. En cambio, si dijera inspiratorios e internos, los dos comienzan con i. Entonces digo, si es igual, entonces no hay una asociación como tal. ¿Ya? Entonces, más o menos así lo pueden recordar o bueno, así lo recuerdo yo. Luego tenemos la región torácica anterolateral. Vemos que el músculo pectoral es mayor y menor. Bueno, los músculos pectorales mayor y menor van a intervenir. También tenemos al músculo cerrato mayor o anterior, que en este caso va a ser importante porque me va a elevar entre las primeras nueve a diez costillas. ¿Ya? O sea, me eleva las nueve a diez primeras costillas. Luego, en la región del cuello tenemos el músculo esternocleidomasteidea, que esta primera parte es importante porque quiere decir que me va a elevar al esternón. ¿Ya? Luego tenemos el músculo escaleno anterior, medio y posterior, que en este caso me van a elevar las dos primeras costillas. Y tenemos, finalmente, el músculo cerrato menor, posterior o superior, que me va a elevar de la segunda a la quinta costilla. Eso es con respecto a los músculos inspiratorios. Básicamente, todos van a estar en relación a elevarme la caja torácica, elevarme las costillas, elevarme el esternón, etc. En cambio, en los músculos expiratorios vamos a tener a los intercostales internos, acuérdense, comienza con E, comienza con I. Es lo contrario. Tenemos el músculo recto nominal, oblico mayor del abdomen y transverso del abdomen. Así es que no recuerdan, como les dije en la clase, si es que no recuerdan cuáles son los músculos expiratorios, si dice del abdomen o abdominal, probablemente sea un músculo expiratorio. Por eso recto abdominal, oblico mayor del abdomen y transverso del abdomen. Ahora vamos a ver las presiones. acuérdense que los pulmones van a estar recubiertos por una capa, una membrana. Esta capa se le denomina como pleura y la pleura tiene dos hojas. Tiene una hoja visceral y tiene una hoja parietal. Entre ambas pleuras, entre ambas pleuras, nosotros vamos a encontrar al espacio pleural. Este espacio pleural siempre va a estar negativo. Es un espacio con una presión negativa de menos 5 centímetros de agua. Esta presión negativa es importante. porque el pulmón no es que siempre esté, digamos, desinsuflado, sino que siempre, aunque esté en reposo, se va a mantener insuflado en cierto modo. Y justamente esta presión negativa permite esto. Entonces, por eso es importante la presión pleural. Entonces, durante la inspiración, esta presión pleural se hace mucho más negativa. ¿Ya? Se hace mucho más negativa y esto permite que se expanda más mis pulmones. Y durante la expiración, vamos a ver que esta presión regresa a los valores de normalidad, que vendría a ser menos 5 centímetros de agua. Entonces, estos valores tienen que aprendérselos. Durante la inspiración, la presión pleural es menos 7.5 y durante la expiración es menos 5. Por otro lado, para que el aire ingrese o salga de nuestro organismo, debe haber una gradiente entre el alveolo y la atmósfera. O sea, debe haber una gradiente de presiones entre el interior del alveolo y entre la atmósfera o el ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando no hay ni una inspiración ni expiración, la presión alveolar y la presión en el ambiente, la presión atmosférica es 0. ¿Ya? Por eso es que no hay ni entrada ni salida de aire. En cambio, durante la inspiración, el alveolo tiene una presión negativa de menos 1. Entonces, ahora sí hay una gradiente de presiones y como aquí en el exterior, en el ambiente, la presión es mayor y en el alveolo la presión es menor, la gradiente va desde donde hay mayor presión a menor presión. Por eso es que el aire ingresa hacia las vías respiratorias y se dirige hacia el interior del alveolo por diferencia de presiones. Pero durante la expiración vemos que la presión del alveolo se vuelve positiva más un centímetro de agua. De tal manera de que ahora la gradiente es mayor en el alveolo y menor en la atmósfera. Entonces, de esta manera el aire sale de las vías aéreas. ¿Ya? Todo por gradiente de presiones. Entonces, ese es el tiempo de duración. Vemos que la inspiración es aproximadamente 2 segundos y la expiración 3 segundos. Acuérdense, presión pleural menos 7.5 durante la inspiración, durante la expiración menos 5 y la presión alveolar durante la inspiración menos 1 y la expiración más 1. Con respecto a la tensión superficial, esto va a estar en relación con las moléculas de agua que van a estar unidas en la superficie del alveolo. Estas moléculas de agua que vemos aquí de color azul van a intentar contraerse, es decir, van a intentar expulsar el aire de los alveolos. Entonces, conforme estas moléculas se vayan contrayendo, esto va a generar que el alveolo se colapse. Por eso es que la tensión superficial genera que el alveolo tiende al colapso. Pero hay una sustancia que ya conocemos, que es el surfactante pulmonar, que es un agente de tensioactivo. Se encarga de disminuir la tensión superficial para mejorar la apertura alveolar. Entonces, por eso es muy importante el surfactante pulmonar. El que reduce la tensión superficial. Puntos claves sobre esto. Recuerden que el surfactante pulmonar es producido por neumocitos tipo 2. El fosfolípido más importante es el dipalmitoil o fatidilcolina. ¿Qué más? Acuérdense que los neumocitos tipo 2 se producen aproximadamente finales del sexto mes o inicios del séptimo mes. Y acuérdense que en estos meses comienzan a producir surfactante pulmonar pero en pequeñas cantidades. Recién las semanas antes del nacimiento o del parto es cuando recién se comienza a producir grandes cantidades de surfactante pulmonar. Estamos hablando de un parto a término. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si era prematuro? Si era prematuro había dos condiciones que iban a generar que este paciente o este evito básicamente no pueda respirar adecuadamente. Uno, por lo que habíamos visto del surfactante pulmonar porque al ser prematuro no tiene suficiente surfactante pulmonar. Y dos, por esto de aquí. La presión vemos que es dos veces la tensión superficial sobre el radio del alveolo. Esto es importante porque a menor radio mayor presión mayor presión y a mayor radio menor presión. Entonces, estamos hablando de un prematuro o bueno, de por sí el neonato si sea pretérmino o a término lo que ocurre es que sus vías aéreas especialmente los alveolos tienen un radio menor que el de un adulto por ejemplo. O sea, va a ser más pequeño. Entonces, si de por sí al ser más pequeño ya tiene mayor presión súmale que este es un prematuro y que no tiene suficiente surfactante pulmonar entonces esto va a generar que este ébito tenga una dificultad respiratoria a lo que se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria neonatal. ¿Ya? Y eso era y por eso era importante conocer todo esto. Finalmente tenemos los volúmenes y las capacidades pulmonares acuérdense que los volúmenes son cuatro y la suma de estos me van a dar las capacidades. Volumen corriente es el volumen que se inspira y se expira en una respiración normal 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio es cuando yo inspiro al máximo sin considerar un volumen corriente es decir por encima del volumen corriente es entre 3000 y 3500. Luego, volumen de reserva inspiratorio es cuando yo expiro al máximo pero por encima del volumen corriente es decir a 1100 o 1500 mililitros y volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una respiración forzada. Y como dice aquí volumen de reserva inspiratorio inspiras una inspiración profunda volumen tidal respiración en reposo volumen de reserva respiratoria expiras todo lo que puedes y volumen residual el aire que queda luego de una inspiración forzada. Luego, las capacidades pulmonares vendrían a ser la sumatoria en este caso capacidad inspiratoria vendría a ser la suma entre el volumen corriente que sería 500 más el rango o límite inferior que vendría a ser del volumen de reserva inspiratorio sería 3000 y esto me da 3500. Es cuando yo inspiro al máximo pero acá ya considero el volumen corriente en cambio el volumen de reserva inspiratorio yo inspiraba al máximo pero no consideraba el volumen corriente. Luego, la capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una inspiración tranquila o sea, luego de una inspiración a volumen corriente y para ello para poder calcular el volumen de aire que queda en los pulmones luego de esto tendría que sumar el volumen de reserva respiratorio que sería 1100 más el volumen residual que sería 1200 y esto me da 2300 luego la capacidad vital es cuando yo inspiro al máximo y expiro al máximo que sería volumen de reserva inspiratorio sería 3000 más volumen de reserva inspiratorio que sería 1100 más volumen corriente que sería 500 y todo esto me da 4600 y finalmente la capacidad pulmonar total vendría a ser el volumen máximo que se puede expandir los pulmones sería la capacidad vital 4600 más volumen residual que sería 1200 y esto me da 5800 ¿ya? entonces acuérdense de esto entonces yo inspiro expiro inspiro expiro inspiro sigo expirando eso ya es volumen de reserva expiratoria lo que queda luego del volumen de reserva expiratoria es el volumen residual en cambio yo inspiro expiro inspiro expiro y si sigo inspirando esto es volumen de reserva inspiratorio entonces capacidad inspiratoria es cuando yo inspiro al máximo pero considero el volumen corriente o sea sumo el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio en cambio la capacidad residual funcional es el volumen que queda en los pulmones luego de una respiración a volumen corriente ¿ya? por eso sumo el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual la capacidad vital vendría a ser cuando yo inspiro y expiro al máximo o sea sumo volumen de reserva inspiratorio volumen corriente volumen de reserva inspiratorio y capacidad pulmonar vendría a ser todo lo que puedo expandir mis pulmones todo el volumen que se puede expandir o sea sumo los cuatro volúmenes o sumo capacidad vital más volumen residual luego tipos de espacios muertos tenemos el espacio muerto anatómico bueno en general el espacio muerto es el volumen de aire que queda en las vías aéreas y que no llega a realizar hematosis este puede ser anatómico y puede ser alveolar anatómico es cuando se queda en cualquier parte de la vía aérea sin considerar el alveolo o sea se queda en cualquier parte de la vía aérea sin considerar al alveolo en cambio el espacio muerto alveolar es el volumen de aire que si llegó al alveolo o sea si llega al alveolo pero no no realiza hematosis ya sea por mala ventilación o o por mala perfusión ya y si yo sumo el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar me da el espacio muerto fisiológico que vendría a ser 150 mililitros hasta ahí chicos si tienen alguna duda disculpe pueden volver a repetir lo de los espacios muertos si no hay problema el espacio muerto es el volumen de aire que queda en los pulmones perdón es el volumen de aire que queda en las vías aéreas y que no llega a realizar lo que es la hematosis es decir el volumen de aire que no llega a intercambiarse con el capilar sanguíneo se le denomina espacio muerto anatómico cuando queda en las vías aéreas sin considerar el alveolo o sea puede quedarse en la tráquea puede quedarse en la nasofaringe etcétera en cambio en cambio el espacio muerto alveolar es el volumen de aire que si llega a los alveolos pero no realiza hematosis ya sea porque este alveolo está mal ventilado o porque está mal perfundido o sea no hay una buena irrigación no hay un buen capilar que pase por ahí ya entonces se le considera espacio muerto porque no llega a realizar hematosis este volumen de aire y si sumas el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar te da el espacio muerto fisiológico que es 150 mililitros o sea es un volumen que es normal que se pierda básicamente por eso es fisiológico ¿alguna otra duda? Continuamos con gases 2 vamos a hablar acerca de la ley de Dalton en primer lugar la ley de Dalton nos habla de que la presión total de una mezcla de gases corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada una por ejemplo si yo considero la presión atmosférica esta va a estar compuesta por la presión que me ejerzan a los gases se componen al aire ¿no? en este caso vendría a ser el nitrógeno el oxígeno el CO2 etcétera ¿ya? entonces si yo quiero yo quiero tener la presión atmosférica yo tengo que sumar la presión que me ejerce cada uno de estos gases individualmente y si lo sumo me da la presión atmosférica entonces la presión atmosférica total vendría a ser la sumatoria de las presiones parciales de estos gases de nitrógeno oxígeno y CO2 como lo habíamos visto en la clase entonces ley de Dalton sumatoria de presiones parciales acuérdense ley de Dalton sumatoria de presiones parciales ley de Henry nos habla acerca de los factores o de las variables que van a intervenir sobre la presión parcial en este caso que interviene la concentración del gas y el coeficiente de solubilidad principalmente acuérdense que el coeficiente de solubilidad o mejor dicho la presión parcial va a ser inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad quiere decir que si el coeficiente de solubilidad es bajo entonces mi presión parcial va a ser mayor en cambio si el coeficiente de solubilidad es alto entonces mi presión parcial va a ser menor por ejemplo teníamos este cuadro donde veíamos el oxígeno el dióxido de carbono el nitrógeno y su coeficiente de solubilidad en el caso de el CO2 vimos que era el que tenía mayor coeficiente de solubilidad pero también es el que tiene menor presión parcial como lo habíamos visto en la clase anterior ¿se acuerdan? en la clase de gases 2 perdón habíamos visto que el dióxido de carbono era el que tenía menor presión parcial pero como vemos aquí es el que tiene mayor coeficiente de solubilidad entonces ley de Henry está en relación con el coeficiente de solubilidad y la concentración del gas luego tenemos la ley de Phi que está bastante en relación con el coeficiente de difusión ya bueno aquí tenemos la fórmula eso ya lo pueden revisar pero lo que deben saber o deben recordar más que todo es que el CO2 es 20 veces más difundible o difusible que el oxígeno acuérdense de eso porque también pregunta el CO2 es 20 veces más difusible o difundible que el oxígeno luego bueno breves palabras sobre la presión de vapor de agua cuando está temperatura corporal como vemos aquí es 47 milímetros de mercurio y su función es humedificar y calentar el aire que se ha inhalado o se ha inspirado ya entonces presión de vapor de agua 47 milímetros de mercurio temperatura corporal sirve para poder humedificar y para poder calentar el aire inspirado con respecto a la difusión de oxígeno básicamente yo les mencioné que tenía que haber una gradiente de presión tenía que ir de un lugar donde hay mayor presión a menor presión en este caso vemos que el oxígeno tiene una presión de 104 o 100 de acuerdo a la literatura ya vemos que el oxígeno pasa desde el alveolo hasta el capilar porque acá la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio entonces aquí hay mayor presión perdón aquí hay menor presión y aquí hay mayor presión por lo tanto el oxígeno pasa desde el alveolo hacia el capilar por eso aquí vemos que aquí está el extremo venoso del capilar vemos que está llegando sangre desoxigenada pero conforme se va difundiendo el oxígeno hacia el capilar este va ganando oxígeno y se va oxigenando la sangre por eso hacen esa distinción de los colores azul rojo con respecto a la difusión de dióxido de carbono de CO2 es similar la diferencia es que aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión por lo tanto el gradiente de presión va a ir desde un compartimiento a un lugar donde hay mayor presión a menor presión de esta manera el CO2 va desde el capilar hacia el alveolo ahora veremos la velocidad de difusión por la membrana respiratoria y los factores que influyen el primer factor que tenemos es el grosor de la membrana aquí tenemos un alveolo ya con una membrana normal digamos en cuanto al grosor y vemos que el oxígeno como ya vimos tiene que pasar desde el alveolo tiene que atravesar la membrana alveolo capilar y llegar al eritrocito al glóbulo rojo esto lo va a realizar en 0.25 segundos aproximadamente con un grosor de membrana normal en cambio cuando el alveolo o mejor dicho cuando la membrana se ve engrosada hay un engrosamiento de la membrana por ejemplo a causa de un edema inflamatorio lo que va a ocurrir es que el oxígeno igualmente tiene que pasar hasta el glóbulo rojo pero lo hace en 0.75 segundos es decir la velocidad de difusión es menor cuando el grosor de la membrana es mayor con respecto al área de superficie eso también va a ser importante ¿por qué? porque los alveolos vemos aquí que tienen sus tabiques alveolares que sirven para poder realizar justamente ese proceso de hematosis en cambio en un alveolo con enfisema lo que va a ocurrir es que estos tabiques alveolares se destruyen por lo tanto el área de superficie se ve disminuida el área para realizar hematosis es disminuida de esta manera la velocidad de difusión también va a ser menor cuando el área de superficie es menor luego tenemos el coeficiente de difusión que ya habíamos visto que cada gas tenía su propio coeficiente de difusión siendo el CO2 el que tiene mayor coeficiente de difusión y eso le permite que también sea más fácil que se difunda a través del capilar hacia el alveolo y la diferencia de presiones parciales también era importante que iba de un gradiente donde hay mayor presión a menor presión entonces esos son los factores que influyen en la velocidad de difusión de la membrana respiratoria con respecto al transporte de oxígeno tenemos que el oxígeno puede ser transportado gracias a una proteína bastante importante que es la hemoglobina ya la hemoglobina la hemoglobina puede transportar hasta el 98% de oxígeno o mejor dicho el oxígeno en un 98% se transporta gracias a la hemoglobina y un 2% del oxígeno se transporta disuelto en plasma en el agua del plasma acuérdense que un gramo de hemoglobina me puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno por lo tanto en 100 mililitros ¿cuánto me puede transportar? recordemos que 100 mililitros tenemos 15 gramos de hemoglobina por lo tanto 15 gramos de hemoglobina ¿cuánto oxígeno me transporta? multiplicamos 15 por 1.34 y me queda que en 100 mililitros se transportan 20.1 mililitros de oxígeno o sea 100 mililitros de sangre se transportan aproximadamente 20.1 mililitros de oxígeno considerando una hemoglobina normal porque cuando hay anemia disminuye la concentración de hemoglobina y bueno antes de pasar con lo del CO2 lo del carbono el CO2 perdón usualmente siempre les gusta poner por ejemplo paciente que presente hemoglobina en 12 no sé 12 gramos de hemoglobina 12 11 10 8 depende del valor que le den y les gusta preguntar cuánto oxígeno va a transportar entonces si no les dan el valor que es este de acá 1.34 ustedes tienen que recordarlo entonces solamente multiplican 12 por 1.34 y te da el resultado ¿no? y así puedes hallar tu ejercicio por ejemplo si te dice 11 multiplicas igual por 1.34 siempre y cuando no te den el valor ¿ya? con respecto al CO2 ese también se va a poder transportar de diversas formas en un 70% como habíamos visto se transporta a través de bicarbonato en un 23% se transporta unido a la hemoglobina formando un compuesto denominado carbaminohemoglobina y un 7% se transporta disuelto en el agua del plasma en plasma ¿ya? pero lo más importante del CO2 era que iba a estar relacionado con el equilibrio ácido-base el equilibrio ácido-base y bueno a modo de a modo de recuerdo tenemos lo siguiente el pH usualmente va entre 7.35 y 7.45 ¿ya? cuando éste aumenta se denomina alcalemia acuérdense y cuando disminuye se le denomina como acidemia la alcalemia puede ser causada por dos formas o por dos circunstancias uno por disminución del CO2 o por aumento del bicarbonato en cambio en la acidemia puede ser causado por un aumento de CO2 o por una disminución del bicarbonato si estamos frente a una disminución de CO2 a esto se le denomina como alcalosis respiratoria y si es por un aumento del bicarbonato esto se le denomina como alcalosis metabólica en cambio si la acidemia es por un aumento del CO2 se le denomina acidosis respiratoria y si es por una disminución del bicarbonato se le denomina acidosis metabólica entonces eso tienen que recordar de esta parte y bueno finalmente con respecto al hiperbarismo tenemos que el hiperbarismo vendría a ser un aumento de la presión barométrica esto va a ser causado por ejemplo cuando estemos por debajo del nivel del mar en el caso de los buzos principalmente entonces conforme tú vayas descendiendo lo que va a ocurrir es que los gases van a comenzar a comprimirse y el volumen del pulmón por ejemplo va a disminuir en cambio cuando tú regresas de forma brusca a la superficie vas a tener una descompresión abrupta y esto va a generar que los pulmones se colapsen básicamente esto va a dejar que el aire se escape y pueda llegar a la cavidad pleural y formar un neumotórax o puede ser que se lleve a los tejidos haciendo deformaciones o puede pasar a la circulación produciendo embolia gaseosa entonces todo eso puede ser causado por el hiperbarismo son consecuencias del hiperbarismo el hipobarismo es una disminución de la presión barométrica en este caso si tú estás en altura tu presión de oxígeno va a disminuir si disminuye tu presión de oxígeno va a llegar menos oxígeno a los tejidos porque va a haber menos velocidad de difusión y esto se le conoce como hipoxia entonces frente a la hipoxia tú que vas a tener vas a tener ciertos cambios conformacionales uno que era la hipertrofia del ventrículo izquierdo otro que era el aumento de la frecuencia respiratoria que se le conoce como taquipnia y también una poliglobula que sería un aumento de los glóbulos rojos ¿se acuerdan que yo les dije que el intropoyotina era producida por las células peritubulares del riñón estas células peritubulares eran sensibles a los cambios o a la hipoxia entonces cuando había menos oxígeno estas comenzaban a producir mayor eritropoyetina llegaba a la médula se produce la eritropoyesis y comienza a aumentar la concentración de glóbulos rojos y eso se le conoce como poliglobulia entonces frente al hipobarismo hay tres cambios acuérdense hipertrofia ventrículo izquierdo taquimnia y poliglobulia hasta ahí chicos ¿tienes alguna duda? bueno si no hay dudas vamos a pasar a los ejercicios ahora ahorita voy a compartir pantalla listo vamos a pasar a ver los ejercicios no sé si lo han resuelto con sus profesores pero bueno si es que lo han resuelto acá vamos a recordar tenemos este primer ejercicio es sobre biomecánica nos dice un paciente se encuentra inmovilizado sobre la cama clínica horizontal debido a una lesión en una de las vértebras del cuello nos dice que la fuerza de tracción horizontal colocado sobre el cuello la fuerza de tracción horizontal colocado sobre el cuello es de 60 newton nos piden calcular la fuerza de compresión que actúa sobre la vértebra según la tercera ley de newton en este caso recuerden que bueno acá como es 6 kilogramos multiplicamos por 10 que es la generación de la gravedad y nos da y nos da que el peso entonces o la fuerza es 60 newton entonces esta fuerza es la que me está ejerciendo a nosotros nos piden calcular la fuerza que está soportando el cuello ¿no? o la fuerza actual sobre la vértebra entonces acá también hay otra fuerza que está ejerciendo está ejerciendo fuerza ¿no? una fuerza F entonces de aquí imaginemos el centro va a haber una distancia hacia la fuerza que vendría a ser el radio o la distancia y aquí hacia la otra fuerza arriba también va a haber otra otra distancia que vendría a ser el radio por lo tanto la distancia hacia esta fuerza es la misma que esta distancia hacia esta fuerza entonces acuerden de torque nosotros sabemos que la suma de momentos de una fuerza es igual a cero es decir que esta fuerza de aquí que sería menos 60 newton por la distancia que sería R más esta fuerza por R es igual a cero suma de momentos es igual a cero o sea fuerza por distancia es igual al torque ¿verdad? y si saben por qué es negativo ¿no? o tienen dudas sobre eso ¿por qué es negativo? lo que pasa es que tú tienes que ver en tu eje Y tu eje Y tienes que tenerlo como ejemplo o tu eje X es tu eje Y y tu eje X entonces todas las fuerzas que apliquen hacia arriba digamos van a ser positivas y todas las fuerzas que apliquen hacia abajo van a ser negativas entonces esta fuerza de aquí que estamos viendo que está en el eje Y está apuntando hacia dónde? hacia abajo entonces va a ser negativo si apuntara hacia arriba por ejemplo si la fuerza sería así entonces ahí sí sería positivo en cambio esta fuerza de aquí esta fuerza de X en el eje X vemos que todas las fuerzas que apunten hacia este lado van a ser positivas como esta fuerza en cambio si la fuerza hubiera apuntado hacia el otro lado sería negativo por eso es que aquí es menos 60N por la distancia que tendría que ser el torque más la fuerza que apunta hacia allá más R que sería la distancia igual a 0 suma de momentos es igual a 0 entonces R con R se va y me quedaría que fuerza es igual a 60N entonces esa sería nuestra respuesta aquí vamos a ver otro ejercicio que nos va a servir para ver justamente esto que acabamos de evidenciar este ejercicio ya lo resolvieron o mejor dicho lo han resuelto sí en un repaso que hizo el doctor Chirines ah entonces todo claro con este ejercicio lo resolvieron pero no quedó claro ya entonces sí porque yo para resolver este ejercicio también me he demorado un montón no he acordado muchas cosas pero ya vamos a tratar de hacerlo entonces acá nos dice la pierna y el vendaje enyesado de una figura P4.20 pesa 220N ya o sea que B1 pesa 220N y nos dice determina el peso de W2 que sería este de aquí y el ángulo necesario de tal modo que la pierna más el vendaje no ejercen una fuerza en la unión de la cadera en otras palabras nos piden calcular W2 y calcular este ángulo alfa ¿ya? entonces ¿cómo vamos a hacer? nosotros sabemos que aquí hay una fuerza que está ejerciendo peso hacia abajo que vendría a ser 110N y al igual como estábamos viendo en esta de aquí que básicamente o sea no he resuelto pero directamente podías decir que era 60N para que esté en equilibrio entonces aquí esta fuerza también va a ejercer una fuerza de 110N ¿ya? entonces hay como que es una fuerza que está ejerciéndose es lo mismo como acá se ejerce 110N acá también se va a ejercer 110N acá es lo mismo acá hay otra fuerza que se está ejerciendo que va a ser equivalente al peso de W2 pero como no conocemos W2 ponemos simplemente W2 y aquí está W1 que sería 220N entonces nosotros para poder hacer una sumatoria de las fuerzas debemos primero descomponer estas fuerzas entonces vamos a descomponer de esta forma por un lado vamos a descomponer 110N en un componente Fdx Fdx y Fy ¿ya? ahí más o menos se ve el triángulo y aquí ¿cuánto era ese ángulo? 40 grados entonces 110N yo tengo que calcular este cateto y este cateto y este cateto de aquí por lo tanto aquí sería 110 por coseno de 40 y aquí sería 110 por seno de 40 ¿sí saben por qué es coseno y por qué es seno ¿no? ¿por qué se multiplica? o no recuerdo no me acuerdo acuérdense que seno es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa entonces si yo quiero calcular el cateto opuesto la hipotenusa pasa a multiplicar por lo tanto hipotenusa por seno de un ángulo es igual a cateto opuesto e igualito con el coseno entonces si yo quiero calcular este ángulo este cateto de aquí que sería el cateto adyacente multiplico la hipotenusa que es 110 por coseno de 40 y si yo quiero calcular el cateto opuesto igual la hipotenusa que es 110 por el seno del ángulo que sería 40 entonces es por eso que sale de esa forma eso es con respecto a este primer descomposición ahora vamos a descomponer el vector W2 ya entonces vamos a descomponerlo componente Fx componente Fy en este caso hacemos lo mismo este vendría a ser el ángulo que es alfa y decimos yo quiero calcular este lado de acá este cateto este vendría a ser el cateto adyacente por lo tanto el cateto adyacente era hipotenusa por coseno del ángulo entonces sería hipotenusa que sería W2 por el coseno de alfa y aquí como es el cateto opuesto yo multiplico W2 que es la hipotenusa por el seno de alfa entonces hasta ahí tenemos ya nuestra descomposición de vectores ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas que apunten al eje Y y todas las fuerzas que apunten al eje X o sea quedaría algo así voy a ponerle diferente color mejor de este color enaranjado van a estar los que están en relación con W2 ya o sea sería este de aquí y este de aquí y por el otro lado van a estar de este color de celeste mejor van a estar los que los componentes de 110 newton ya o sea sería Fx y sería Fy y hacia abajo va a estar el peso de W1 ya que es 220 entonces como les dije tengo que sumar las fuerzas por lo tanto yo voy a sumar yo voy a sumar el eje Y y esto me tiene que dar 0 sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje Y y en el eje X o sea primero vamos a sumar por en el eje Y y luego en el eje X entonces voy a sumar todas las fuerzas que les dije acuérdense tenemos este diagrama X y Y todas las fuerzas que apunten en dirección a Y van a ser positivas todas las fuerzas que apunten en dirección a X van a ser positivas si apuntan hacia el otro lado es negativo ya entonces ¿qué fuerzas van a estar en el eje Y tenemos esta de aquí tenemos esta de aquí tenemos esta de aquí y esta de aquí ya entonces vamos a comenzar esta de aquí ¿a qué corresponde? corresponde a 110 newton positivo porque está en dirección a Y por el seno de 40 más esta de aquí que corresponde a esta de aquí acuérdense que sería W2 por seno de alfa menos 220 y esto me tiene que dar 0 ¿por qué negativo? porque ya les dije si está en dirección a Y es positivo pero si está hacia abajo como en este caso es negativo entonces resolvemos sacamos 110 seno de 40 a su profesor le sale 110 por 0.643 más W2 por seno de alfa menos 120 220 igual a 0 entonces 110 por 0 0.643 es igual a 70 punto 73 más W2 seno de alfa igual a 220 vamos a pasarlo por lo tanto W2 por seno de alfa va a ser igual a 220 por menos 70 punto 73 finalmente nos queda vamos a ponerlo por aquí que W2 por seno de alfa es igual a 149 punto 27 newton y W2 vamos a bueno esa es la primera respuesta bueno no la respuesta sino nuestro primer paso para llegar a la respuesta entonces acuérdense esta parte de aquí y aquí también podemos despejar a W2 si gustan W2 va a ser igual a 149 punto 27 newton sobre seno de alfa entonces eso es lo que tenemos que calcular porque nos piden el peso y nos piden el ángulo entonces en este caso el peso sería W2 y es igual a 149 punto 27 sobre seno de alfa eso con respecto a las sumatorias en el eje en el eje y ahora tenemos que hacer las sumatorias en el eje x entonces vamos a tener que sumar todas las fuerzas que apunten hacia el eje x en este caso sería cuáles serían a ver qué color le pongo este de aquí y este de aquí ya este de aquí sería esto W2 por coseno de alfa sería positivo porque está en dirección a x menos este de aquí que sería 110 por coseno de 40 entonces sería W2 y todo se tiene que ser igual a 0 ¿no? entonces W2 por coseno de alfa vendría menos 110 por acá le pone su profesor 0 punto 7 100 7.66 igual a 0 entonces W2 por coseno de alfa va a ser igual a 84 punto 26 newton y este es nuestro segundo paso para resolver pero acuérdense que yo puedo reemplazar esto ¿verdad? porque acá teníamos teníamos que W2 aquí era igual a 149 punto 27 newton sobre seno de alfa entonces ponemos 149 punto 27 newton sobre seno de alfa por coseno de alfa es igual a 84 punto 26 newton entonces si arreglo esta ecuación podría decir lo siguiente que 149 punto 27 sobre 84 punto 26 va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa y esto ¿qué sería? sería tangente ¿no? entonces tangente de alfa va a ser igual a 149 punto 27 sobre 24 punto 26 pero esa no sería mi respuesta porque ahí me piden el ángulo entonces el ángulo lo que voy a hacer es el arco tangente es decir eso me permite poder calcular el ángulo que sería alfa sería 1 punto 77 igual a tangente de alfa ¿ya? entonces si yo hago el arco tangente sería tangente a la menos 1 de 1.77 igual al alfa de tal manera de que si yo resuelvo esto me quedaría entonces que la respuesta sería que la respuesta sería 60.53 o 60.55 creo 60.55 grados ya esa es mi primera respuesta porque me pedían hallar el ángulo que es 60.55 y también te piden el peso de 2 ¿no? pero ya sabemos que W2 es igual a 149 punto 27 sobre seno de alfa que en este caso ya conocemos alfa sería seno de 60.55 y finalmente nuestra respuesta sería 171 171 punto 5 si no me equivoco o algo así obviamente los valores van más o menos a variar porque yo lo he aproximado su profesor lo ha puesto también con con dos dígitos o tres dígitos pero en sí es 171 si lo quieres redondear ¿no? entonces esa sería nuestra respuesta alfa igual a 60.55 y W2 el peso de 2 sería 171 redondeando ¿hasta ahí alguna duda? bueno en verdad no creo que les pregunten esto sería si es que le dejan usar calculadora tal vez les puedan preguntar pero si es que no les dejan usar no creo la verdad si está permitida la calculadora ah entonces sí acuérdense de eso porque es muy probable que les que les hagan ese ejercicio el de la camilla dice que el doctor Chirinos el que nos da el repaso nos dijo que lo puso el ciclo pasado y nadie lo resolvió ya entendí porque no lo resolvió y bueno aquí tenemos otro ejercicio nos dice que es muy parecido al anterior nos dice cierto ortodoncista utiliza un soporte de alambre para alinear el diente torcido de un paciente como en la figura P4.18 se ajusta la tensión en el alambre para que tenga una magnitud de 18 newton determine la magnitud de la fuerza neta ejercida por el alambre sobre el diente torcido o sea nos está pidiendo determinar la fuerza que ejerce el alambre o sea primero tenemos que descomponer nuestras fuerzas como la anterior sería algo así aquí ya lo he hecho más fácil igual sería seno de 40 para este lado para el cateto opuesto y coseno para el cateto adyacente los que nos piden calcular es la fuerza que se dirige hacia abajo o sea hacia X que sería perdón hacia Y que sería esta de aquí esta de aquí y esta de aquí o sea yo tengo que sumar esas dos fuerzas para poder determinar la magnitud neta o sea la fuerza neta entonces sería dos veces T seno de 40 y eso me va a dar la fuerza neta porque son las fuerzas en general las que están generando esa tensión ya las otras no están generando tanta tensión entonces dos veces T si lo conocemos nos dicen acá que es 18 newton ¿no? nos dicen que la tensión es 18 newton por lo tanto 18 por seno de 40 me va a dar la fuerza neta seno de 40 por 18 a ver 40 es igual por 18 a seno de 14 perdón seno de 14 ¿no? no me había dado cuenta seno de 14 entonces seno de 14 es igual por 18 por 2 entonces la respuesta sería la fuerza neta que se está ejerciendo es 8.7 newton ¿ya? sería la fuerza neta si se dan cuenta en casi todos van a tener que descomponer en su gran mayoría van a tener que descomponer sus fuerzas y utilizar dependiendo de lo que les pidan la sumatoria de Y o la sumatoria de X y aquí tenemos este ejercicio un poco más sencillo que está más en relación con lo que es la energía potencial nos dice un paciente de 80 kilogramos en estado crítico se encuentra sobre una cama clínica en posición de cubito supino en un estado de inconsciencia gira cayendo desde una altura de 70 centímetros fracturándose la cadera determina su energía potencial gravitatoria entonces estamos frente probablemente no nos dicen la edad pero lo muy probable es que sea un adulto mayor que esté en un estado de postración tal vez o más que todo incapacil más que todo sea dependiente que no puede realizar sus actividades por sí solo y que tiene que estar ya sea por una hipotonía o por alguna circunstancia tiene que estar echado entonces si es que este paciente está moviéndose puede llegar a caerse puede sufrir una caída entonces en este caso vemos que se cae a una altura de 70 centímetros y se fractura la cadera nos dice determina su energía potencia gravitatoria y aquí tenemos la fórmula de energía potencia gravitatoria es masa por gravedad por altura pero aquí nos dice que la masa es en kilogramos está bien pero nos dice que la gravedad es metros por segundo también está bien pero nos dice que la altura es centímetros entonces tenemos que pasar primero esa altura en centímetros a metros ya para poder resolverlo entonces sería energía potencial igual a masa 80 por la gravedad por 10 y por 0.7 si no me equivoco 0.7 metros por segundo metros entonces energía potencial sería 80 por 10 800 por 0.7 sería 560 joules esa sería nuestra respuesta 560 joules como les digo lo más probable es que les hagan preguntas así o sea más que todo para para reemplazar la fórmula si ya les pueden poner uno o dos como les hemos visto anteriores pero sería ya muy raro que les pongan todos los ejercicios como el anterior porque eso demanda bastante tiempo si se han dado cuenta y eso que hemos utilizado calculadora si no tuviéramos eso voy mucho más todavía entonces por el tiempo yo creo que les van a poner preguntas así mucho más sencillas aunque ni tanto porque te mandé los ejercicios que nos dijo que nos tomarían y el doctor se demoraba tipo bastante y cuando preguntaba ni la mitad levantaba la mano Bruno y en este caso como el examen este va a ser este ahora con ficha óptica según lo que sea o sea en este caso nos van a proyectar los ejercicios o como no entiendo porque si en ese caso el proyectarnos los ejercicios no creo que lo proyecten uno solo el examen me imagino que van a poner un ejercicio y van a decir avancen y lo van a pasar al otro eso es lo que no sé no creo o sea bueno cuando era ficha óptica o sea cuando yo llegaba con ficha óptica lo que era es que nos imprimían el examen en un papel todo el examen con todas las preguntas y tú ibas marcando o sea no era en la pantalla sino que te daban ese estaba preocupada porque si así era proyectado para todos imagínate ya es que bueno gracias Bruno por la aclaración ya esa es nuestra respuesta con respecto a ese problema ahora tenemos otro muy parecido pero con energía cinética nos dice paciente de 40 años sufre un accidente de tránsito se estrella contra un muro de una velocidad de 15 metros por segundo la masa de su cabeza es 6 kilogramos debido al impacto violento sufre el trauma del síndrome de latigazo sobre su cuello calcula la energía cinética de su cabeza entonces la fórmula de energía cinética esto si tienen que recordárselo para que les salga mucho más fácil es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa que es este 6 kilogramos por la velocidad al cuadrado que sería 15 metros por segundo ya si les dicen kilómetros por segundo tiene que convertirlo porque la velocidad es en masa por segundo pero acá como no nos dan ya en metros por segundo la dejamos así entonces resolvemos todo eso y nos quedaría que por 15 al cuadrado por 3 675 joules ya entonces esa sería nuestra respuesta si se dan cuenta estos ejercicios están más que todo para reemplazar siempre y cuando se acuerde la fórmula aquí tenemos otro que nos dice un conductor sufre un latigazo cervical y la fractura del hueso frontal luego del impacto de su auto que se desplaza con una velocidad de 90 kilogramos 25 metros por segundo calcular la energía cinética ya esto es lo mismo de la anterior hacen su fórmula y lo reemplazan o sea es lo mismo ahí se los dejo para que puedan resolverlo si es que ya no han resuelto y aquí tenemos una ya correlación a la fuerza elástica la fuerza potencial elástica acá nos dice un anciano sufre el desgarramiento del bíceps largo estabilizado del hombro y actúa en la fuerza de planación supinación giro del antebrazo en un accidente de tránsito la fuerza muscular aplicada es de 400 newton la deformación longitudinal fue de 2 centímetros aplicando la ley de Hooke calcule la constante de la asesidad de bíceps bueno aquí tenemos la ley de Hooke también tienen que recordar es fuerza igual a una constante por la distancia ya entonces fuerza que vendría a ser que se le aplicó 400 newton va a ser igual a la constante que es lo que nos piden por la distancia que es de 2 centímetros que hubo de deformación entonces 400 sobre 2 o sea el 2 pasa al otro lado sería 200 newton igual a la constante o sea se dan cuenta eso es para reemplazar también siempre y cuando se aprenda la ley de Hooke ya entonces sería la respuesta ¿crees que puedas ponerlo a la diapos pasada el ejercicio? porfa sí ahí está un ratito voy gracias y ahí eso es bueno eso es con respecto ya a gases nos dice la presión sistólica de un paciente es 220 milímetros de mercurio convertir esa presión ya con respecto a esto escucha difícil que les pregunten si es que no les he enseñado ya un método para sacarlo más fácil porque o sea según lo yo lo saqué como yo lo he sacado es un poco más complicado bueno no está complicado sino más que todo memorizarse las equivalencias por ejemplo para calcular a pascales debemos saber que un milímetro de mercurio va a ser igual a 133 punto 32 pascales aproximadamente entonces si tú quieres calcular cuántos son 220 simplemente multiplicas 220 por 133 entonces con respecto a pascales con respecto a PCI es un milímetro de mercurio va a ser igual a 0.0 19 PCI igual 220 X multiplicas y en centímetros de agua es un milímetro de mercurio va a ser igual a 1.35 95 centímetros de agua igual ¿no? 220 X y multiplicas pero para eso obviamente tienes que recordar estos valores pues que no no creo que que los los hagan recordar a ustedes aunque aunque depende si les han enseñado otro método mucho más fácil para poder hallar esto o es igual como el profesor dijo que posiblemente nos pongan los valores algo así y si no nos pusieran ya pues tenemos que aprender el único que no creo que les pongan es el ATM porque un ATM una atmósfera es 760 entonces es un valor que si se puede es recordable digamos entonces en ese caso en los pasitos lo ponen ¿ah sí? les ponen sus ah ya si les ponen mucho mejor entonces si ponen lo de atmósfera si es verdad el ATM es 360 ah ya entonces normal pues si les ponen solo hacen su regla de tres simple y eso entonces acá es lo mismo acá nos dice la toxicidad del oxígeno para los pulmones y el sistema nervioso central puede darse en el buceo profundo la respiración prolongada de una mezcla de aire con una presión parcial de oxígeno mayor a 60 puede llegar a producir una fibrosis pulmonar permanente y la toxicidad te mete en flor hasta que dice profundidad de 51.75 metros debajo del nivel del mar y eso es importante hablando de distancia y acá es lo más importante que te dan bueno una atmósfera es igual a 101.000 pascales ya si 101.000 pascales creo ¿no? 760 milímetros de mercurio igual ya entonces tenemos que calcular la presión manométrica ¿se acuerdan de la presión hidrostática que les dije? que teníamos un vaso de agua o un recipiente metías una moneda y la moneda se iba al fondo y sobre esta moneda iba a haber como que una columna de agua invisible que era la presión que me ejercía el líquido en reposo eso se le denominaba como presión hidrostática y como calculaba esto era densidad por gravedad por altura ¿se acuerdan? entonces aquí muy parecido a lo que estamos viendo aquí por no decir lo mismo entonces la presión manométrica va a ser igual a la densidad de agua que aquí te lo dan que es 1000 kilogramos por metro cúbico por la aceleración de la gravedad que es 9.8 por la distancia que se encuentra del buzo por debajo del nivel del mar que es 51.65 entonces la presión tendría a ser 50.000 no 506.170 pascales por y bueno eso es en pascales ¿no? pero acá en las respuestas se dan cuenta no hay pascales tenemos que pasarlo a atmósferas y una atmósfera es igual a 101.000 pascales entonces tenemos que hacer nuestra regla de tres simple si una atmósfera es igual a 101.000 pascales entonces ¿cuántas atmósferas serán 506.070 pascales? ¿ya? entonces hacemos nuestra regla de tres simple y nos quedaría lo siguiente que la presión manométrica es 5.01 atmósferas 5.0 eso es muy probable que les pregunten eso sí lo veo como que razonable para que les puedan preguntar porque le dan todos los datos lo único que tienen que recordar es la fórmula y cómo convertir de atmósferas a pascales de pascales a atmósferas a milímetros de mercurio etc. y acá es uno muy parecido acá nos dice un paciente se encuentra en la unidad de UCI debido a un proceso de neumonía y se le está tratando con los antibióticos correspondientes acetromicina se toma muestras y se mide la composición albilar de los gases obteniéndose los siguientes resultados oxígeno va a ser igual bueno oxígeno 13% es 97.5 agua 6% 45 milímetros de mercurio nos piden calcular la presión parcial de O2 entonces lo primero que debo hacer es ver cuánto es mi presión total o sea la presión atmosférica total ya entonces por ejemplo agarro este de aquí el oxígeno sabemos que el 13% de la presión total o sea de X va a ser igual a 97.5 milímetros de mercurio ya entonces 0.13X va a ser igual a 97.5 X va a ser igual a 97.5 sobre 0.13 y eso cuánto es 27.5 entre 0.13 sería 750 entonces mi presión atmosférica en este caso este ejercicio es 750 y ya como ya tengo mi presión atmosférica nos piden calcular la presión de CO2 teniendo un 5% de 5% por 750 esto es igual a a 37.5 ya entonces esa es mi respuesta mi presión parcial de CO2 es 37.5 milímetros de mercurio aquí nos dice bueno es un ejercicio para básicamente para convertir de milímetros de mercurio a atmósferas en este caso nos dice calcular la presión barométrica a la altitud de 4100 metros por segundo metros sobre el nivel del mar ya entonces nos piden calcular esto esto de aquí nos piden calcular o sea convertir esto a atmósferas entonces una atmósfera miren aquí no nos dan el dato pero eso sí es recordable que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio cuántas atmósferas serán si yo necesito 458 milímetros de mercurio 458 es igual a 760 x x es igual a 458 sobre 760 y esto es igual a 0.6 0.60 atm entonces la A sería nuestra respuesta si se dan cuenta todo es muy parecido y aquí les dejo otro ejercicio para que puedan practicar es muy parecido al anterior solo que ahí ya tienen que hacer un cálculo adicional que sería restar las presiones arterial pulmonar de la arteria pulmonar en el albiolo y convertirlo a ATM ya que se los dejo es casi lo mismo del anterior y tenemos aquí este penúltimo problema nos dice en las áreas de UCI en los hospitales de salud emplean balones de oxígeno medicinal al 95% de pureza para el tratamiento del COVID-19 ya el manómetro indica una presión de 680 mil pascales calcular la energía almacenada en el balón de gas el volumen del balón es 50 litros ya entonces nosotros para poder calcular la energía almacenada tenemos que multiplicar la presión por el volumen ya pero el volumen tiene que estar en metros cúbicos por lo tanto estos 50 litros tenemos que pasarlo a metros cúbicos entonces la energía almacenada va a ser igual a la presión que es 680 mil pascales por 0.05 metros cúbicos creo a ver 680 mil por 0.05 sí es 680 mil por 0.05 o sea cuáles se tienen convertir esto a metros cúbicos ya y finalmente nos daría que la energía almacenada sería 34 mil joules 34 mil joules y ya para culminar tenemos este último ejercicio a ver si pueden resolverlo me dicen si es una alcalosis una acidosis una alcalosis metabólica una acidosis metabólica respirar por favor ¿pueden retroceder el ejercicio anterior? sí acuérdate que la energía es igual a presión por volumen la energía que almacena en este caso el volón de gas es presión por volumen pero el volumen tenemos que pasarlo a metros cúbicos para que pueda darse la conversión a joules ¿ya? ya gracias y aquí tenemos este último caso clínico a ver intentan resolverlo gracias Me ponen en el chat o si quieren prender su micro. Si es una alcalosis, una acidosis. Ah, no les puse los valores, ¿no? A ver. Acuérdense. pH, ¿cuánto es? ¿Valores normales? 7 puntos. 35, 45. 7.45. La presión de CO2 es fácil para acordar. Si se acuerdan del pH, se acuerdan del CO2, sí o sí. Porque solo agarro este valor y agarro este valor. Y entonces la presión de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato vendría a ser 24 más menos 2. O sea, entre 22 y 26. Mil equivalentes por litro. Entonces, aquí, ¿qué es? ¿Alcalosis, acidosis? ¿Alcalosis, acidosis? ¿Y a acidosis, respiratoria o metabólica? Respiratoria. Respiratoria. Muy bien. Entonces, acuérdense. Lo primero que yo tengo cuando estoy de frente a un ejercicio de equilibrio ácido-base es ver mi pH. ¿Cómo está mi pH? En este caso tenemos mi pH que es 7.20. Entonces, si el pH normal es entre 7.35 y 7.45, está disminuido, está aumentado. pH disminuido. pH disminuido. Por lo tanto, esto se le denomina como acidemia. Luego, ya vi que mi pH está disminuido, pero tengo que ponerle el nombre y apellido, ¿no? A este desequilibrio ácido-ácido. Entonces, veo el CO2. ¿Cómo está el CO2? El CO2 está en 80. Mi límite superior es 45. Entonces, mi CO2 está aumentado. Mi bicarbonato está en 27. ¿Ya? Pero miren, el límite superior es 26. O sea, está elevado, pero muy poco. Y esto puede ser por un cambio para poder compensar esta acidosis. Entonces, si el pH está disminuido y mi CO2 está aumentado, a esto se le denomina como acidosis respiratoria. Y listo. Entonces, si fuera lo contrario, que el CO2 está normal o disminuido y el bicarbonato está aumentado, o mejor dicho, disminuido, ahí sí sería una acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Ya estoy, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya?